Dentro al mar. Bueno, para cerrar este escaldón de embarazos, que se llama justamente Hijos en Camino, lo tenemos a Urcera, que está ya próxima a parir, la que está próxima a parir en realidad es Nicole, él a su lado, y le pregunta, el Pollo Álvaro le siguen teniendo tantas relaciones, el Pollo Álvaro es una obsesión por cuántas relaciones tiene la gente sexual. Y se sorprende cuando le dicen que le tienen muchas, pero el Pollo está embarazada y más, me parece que la ponen igual, acción. ¿Hace cuántos días no tenés sexo, Manu? Días. Eh, cero. Bueno, en día, cero. Si estamos a la... Bueno, no voy a decir la hora, pero... Claro, pues no quiero... Pero si están embarazados ustedes, si está de nueve meses ya, Nicole. No, nueve, no. Ocho. Está de siete. Igual. Y se puede. Sí, ya sé que se puede, pero... ¿No estamos como mafiacosos? No, pero yo en los fines de semana me voy a las carreras y demás. Pero cero, hacía falta decir cero. Ahora cero, pero no, hay veces que no, llegás cansado, qué sé yo. Me molesta un poco el cero a mí. Bueno, ¿viste? Digo, ¿cuántos días? Cero días, lo habían tenido relaciones ese día. Igual la mujer embarazada, depende de cada caso particular como todo, pero está muy hormonada. Muy hormonada. Muy hormonada. Y aparte, como él se va a las carreras, ella lo quiere alargar seco. ¿Entendés? No quiero. Las promotoras son jodidas. Porque él sabe que las carreras son peligros. Y si no... Entonces ella los deja secos y los manda a la carrera. Exacto. Si no es brutal, le moría que sí. Las promotoras son jodidas.